Montame, montame, montame una vez. Vengo con el batón caliente, está caliente el batón. Porque estoy sentado, estoy cansado. Ok, esto va a ser sencillo y yo lo que quiero que usted me diga si tiene que tener cuidado o no. El Gordo Oro, cuando va a la discoteca, bebe de la siguiente manera. Vamos a ver este billete. Miren el Gordo Oro. ¡Es como! Ok, comienza así. El Gordo Oro dice que gasta hasta un millón de pesos en la discoteca. Vamos a ver este video, vamos a ver esto. El monto más alto que tú has gastado en una noche de parranda, ya sea a discoteca, ya sea que te fuiste por una vida, pero el monto más exagerado. ¿Se acuerdan? No, ¿ustedes se acuerdan la B de Antonio Santos, la Santa? Sí. Oh, sí, sí, sí. Yo andaba con el panamio que se me puso todo loco con esa fiesta. ¿Cuánto fue tu cuenta? Como un millón de pesos. ¿Eh? ¿Qué? Sí. Espérate, espérate, espérate. Sí, y éramos como cuatro tigres nada más. No, 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 mentira de ti. ¿Un millón de cuatro tigres? Sí, sí, sí. Como cuatro tigres se beben un millón de pesos. Pero dame un segundo, dame un segundo. No, 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 no. Cuatro no. Dame un segundo. Aparte de eso, dame un segundo. Ok. Mira, si yo te agarro con este bastón, jabladorazo, ¿cómo que es que un millón de pesos? Tú estás loco. Pero ni de Bolívar es que fueran. Usted va a gastar un millón de pesos. Pero ven acá. Y en vasofón. Oye, ahora. Y que un millón de pesos en vasofón. Mira, si yo te agarro con este, mira. Ok, no, no, no me le dé. No me le dé el corte de horas. Vamos con la próxima. Vamos con la próxima para que usted me diga si tiene que tener cuidado con eso, don Ruta. Abusa, abusa. Abusa, abusa, abusa. Si yo fuera presidente, bajara todas las cosas que están caras, la pusiera a precio cómodo. Ok, una sola. ¿Qué cosa está caro? Un artículo, un artículo. Baja un artículo de precio. Yo bajaría el ñame blanco. El ñame blanco. Está caro. Mira, estábamos caro. Está caro el ñame, yo sé. Vamos a averiguar cuánto está la libra, el ñame. Sí, está muy caro. Vamos a averiguar. No, 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 no. ¿Qué mascarilla, don Ruta? Se me va a salvar. Se me va a salvar Germán Guarese. Un traduco para Germán Guarese. Se me va a salvar. ¿Qué yo pediría? Bueno, tú sabes que a mí me gusta colar café. Me hace falta un colador. Un colador de esos de media. Ahí es que mejor sabe el café. Los que me están viendo saben qué hacía. Que era de media, eso de tela. Eso yo necesito. Necesito eso. Pero y eso no lo venden en la tienda. Ya no que lo venden. Ya. Eso lo hace usted. Te coge una maíz de suya en su casa. Una maíz. Es lo que yo quiero si yo fuera. Es lo que yo quiero. Una maíz. Cuidado con eso. En versión económica al final del programa. Dame la siguiente, Jonás, ahí. Ay. Recibieron así a Manolo Guira a Nueva York. En el Bronx. Le quitaron las cuatro gomas con todo y aro de su vehículo. Así está Nueva York. Así está el Bronx. Y yo quiero vamos a verle del otro lado por si acaso le dejaron las otras dos. Déjeme ver. Déjeme ver. Ok. También se la llevaron. Venga conmigo aquí, señor director. Venga conmigo que con esa terminamos. Venga conmigo, señor director. ¿Qué usted tiene que decirle a esos ladrones del Bronx? Hola, un cachorro. Hay un amigo mío que tiene una carpeta nueva. Está aquí al lado mío. Pero no hay que buscar. Se llama Bombojo. Pero aquí salió mejor y suena de Bombojo. Bye, bye. Cajita nueva. Hasta la próxima semana, Balbarazo. Gracias. 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 Gracias.